Yanine no soñó de niña ser enfermera, tampoco optó por la carrera cuando cursaba el preuniversitario, pero llegó a la profesión y gracias a ella pudo darle un vuelco a su vida. Siento mucho orgullo de mi profesión ya que lo cogí gracias a nuestro comandante Fidel Castro, que nos hizo el curso de superación y de ahí salimos bastantes jóvenes que estábamos desvinculados. Lo que la vida le trajo con amor, hoy con amor devuelve. Ella es parte de un amplio equipo de enfermería que presta servicios en la Sala de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital Céspedes en Bayamo, donde por estos días se vive una rutina diferente, porque los pacientes cardiópatas son un grupo vulnerable ante la COVID si se expusieran al peligro. El nuevo tiempo que se vive demanda más esfuerzos, más vigilancia y aunque suene agotador, muchas más horas de los enfermeros al cuidado del paciente. Uno deja a la familia sola para venir a trabajar 24 horas aquí al servicio. Antes hacíamos 12, ahora estamos haciendo 24 horas. Y venimos a trabajar con todo el corazón, con todos los deseos. Con eso nos ayudan a nosotros de verdad, nosotros los pacientes que tanto necesitamos, que estamos en estos cuadros aquí, a recuperarnos con mucha facilidad porque son muy amables, muy atentos. La enfermería Gran Mense, con más de 7.800 integrantes, ha sido vital para el funcionamiento de todos los servicios en general. Unos de frente a la pandemia, otros garantizando la retaguardia en un centro secundario, muchos mirando de frente al peligro en otras naciones, pero todos dignificando una profesión indisolublemente ligada al prestigio internacional que tiene nuestra medicina. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.